No es tarde para trabajar en conjunto y prevenir el contagio masivo del COVID-19, dijo Dariq Ramírez, activista político y pastor evangélico. Exhortamos al Estado de Nicaragua, sabemos que esta es una pandemia que está azotando el mundo entero. No es tarde para empezar a trabajar en conjunto, porque acá se le ha estado haciendo un llamado, no solo al Estado, ha estado trabajando en cierta prevención, las iglesias evangélicas, que es el sector al cual pertenezco. Hemos estado trabajando, no de este mes, más de dos meses y medio, hemos estado trabajando en la elaboración de mascarillas, en el tema del lavado de las manos. Mira, creo que todos hemos tomado ya responsabilidad en nuestros hogares. En el caso personal, puedo darlo como ejemplo, debo salir cuando realmente amerita la actividad que debo hacer. Creo que es el momento de cada padre familia que todavía está mandando a sus hijos, a diferentes actividades. Piense, es más fácil prevenir que tener un enfermo en un hospital, que no lo vamos a poder ni acompañar ni estar con él, porque esta enfermedad también nos limita a que estemos en contacto con nuestros enfermos. Así que es más barato y más sencillo evitarlo que tener a una persona ya con el contagio. Dariq Ramírez hizo un llamado al aislamiento social, a los evangélicos y a la sociedad en general para evitar más muertes por coronavirus. He estado trabajando con todas las congregaciones, diciéndoles que es tiempo de suspender las actividades. Aquellas iglesias que no han suspendido las actividades, desde este lugar les hago el llamado. Es el momento de suspender toda actividad. Estamos viendo muchos hospitales en estos momentos, cómo las personas están llegando. Exhortamos al Estado también a que sea más transparente con la información. No, esto no viene a preguntarnos qué religión o qué partido político o qué clase social somos los nicaragüenses. Aquí somos todos los nicaragüenses que debemos de unir esfuerzo. Hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando a la par de cada persona que necesita el apoyo. Vemos la situación económica también, que es otro factor que ya empieza a afectar. Muchas personas ya no están saliendo a trabajar. El Estado debe hacer conciencia que es el momento de implementar un método para ayudar a aquellas personas que viven al día a día y que necesitan llevar alimento a sus hogares. Y es el momento, como nicaragüenses, que nos empecemos a ver, sobre todo como hermanos, como una creación que hemos sido por Dios nada más. Hay muchas personas que en este momento lo que tienen es rencor en sus corazones y sobre todo es el llamado que debemos de hacernos, levantemos y quitemos toda tipa de revanchismo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.